un cariñoso saludo y muy buenos días para todos gracias a dios por este amanecer glorificamos a nuestro dios porque nos da un nuevo día y la bendición de poder estar en su presencia oremos bondadoso padre delante de ti pido misericordia el perdón de mis culpas y pecados gracias por la vida la salud y por cada persona cada alma cada familia que busca tu rostro que unidos estamos aquí buscando misericordia poniendo este día y nuestro existir en tus benditas manos llénanos de temor de fe y de esperanza cada familia encuentre respuesta a su necesidad y petición la dirección de la iglesia y todos los que con él trabajan sus familias están en tu presencia ayuda bendice y auxilia al que clama a ti pidiendo por su salud o por cuántas necesidades señor pastores oficiales todo líder en temor y en obediencia y tu iglesia en pleno donde quiera que esté un adorador dios mío sólo tú puedes hacer esa transformación para que podamos ser verdaderamente cristianos que te honremos que demos un buen testimonio al que no te conoce pueda desear conocerte por ver la vida bien vivida de tus hijos en piedad y ayudanos para no ofenderte y no faltarte señor porque somos débiles y flacos pero confiamos en tu potencia y en tu poder transformador las iglesias de este día están en tu presencia los que te claman por sanidad por vida espiritual por salud espiritual dios mío todos delante de ti el triste el afligido el deprimido el que sufre depresión el que está en adicciones o en cualquier otra trampa del enemigo tú seas su libertador escucha la oración de los seres queridos que clamamos por los nuestros para que sean convertidos y entreguen su vida a ti toda necesidad está en tus manos los que van a la escuela nuestros niños jóvenes y adultos los que van a su trabajo en las carreteras en el campo o en la ciudad tú guardes a cada uno dios mío ten piedad de todos y permítenos que a leer tu palabra esta nos oriente danos sabiduría del cielo para poder comprender lo que tú quieres de nosotros a través del estudio de tu palabra humildemente te lo pido en el nombre de cristo jesús amén padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino sea hecha tu voluntad como en el cielo así también en la tierra danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén compartimos la alabanza no nací para ocupar un lugar ni un espacio en la esfera terrenal fui creado para ser servidor un instrumento de servicio al señor no nací para obtener ni adquirir fui creado para dar y servir el propósito en mi vida cumpliré y a mis hermanos en el reino ayudaré servir a cristo servir a cristo servir a cristo servir a cristo el modelo a seguir de servicio entrega amor y santidad grande grande por jesucristo por jesucristo por jesucristo por jesucristo vivir sirviendo a los demás contribuyendo contribuyendo con los hombres siempre no nací para ocupar un lugar y un espacio en la esfera terrenal y un espacio en la esfera terrenal fui creado para ser servidor un instrumento de servicio al señor no nací para obtener ni adquirir el propósito en mi vida cumpliré el propósito en mi vida cumpliré y a mis hermanos en el reino ayudaré servir a cristo servir a cristo servir a cristo servir a cristo el modelo a seguir de servicio entrega amor y santidad grande es su bondad por jesucristo por jesucristo por jesucristo vivir sirviendo a los demás contribuyendo con los hombres que me da que me da espero haya sido de gran bendición y ya continuamos con el escrito para el día de hoy Noviembre 26. Ofrendas sin trompeta. Mientras atendemos la necesidad del prójimo, estamos muy cerca de profesar la piedad que el mundo espera de nosotros como seguidores de Cristo. Pero si la ofrenda no viene acompañada de un corazón desprovisto de segundas intenciones, de nada nos sirve delante del Señor. Sería más fácil si bastara con ayudar, si finalmente nos privamos de algunos de nuestros recursos. Eso debería contar a nuestro favor. Pero se trata de un Señor a quien somos incapaces de burlar. Por lo tanto, es tarea compleja, pues Él escudriña los corazones. En este punto vienen a mi mente las ocasiones en las que he ofrendado de mala gana o en aquellas en las que, muy en el fondo, he esperado el agradecimiento. Dar, ayudar y compartir tu pan con el hambriento es una buena evidencia de que estamos en Cristo. Pero más allá de nuestra debilidad, debemos procurar hacerlo de todo corazón, lo cual es posible siempre que recordamos que todo cuanto poseemos pertenece al Señor. Incluso cuando entendemos lo mucho que hemos recibido de Dios sin merecerlo. Para quien es consciente de recibir una eterna salvación, ayudar será un acto de genuina adoración y entonces será recompensado. Escrito por Joandri Jiménez, que interesante, profundizar, no olvidemos esta reflexión y que edifique nuestra alma. Mateo, el capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el 4, dice así. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando, pues, des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que seas, sea tu limosna en secreto. Y tu padre, que ve en los secretos, te recompensará en público. Que el Señor reciba la gloria de su bendita palabra compartida. Y creo que este pasaje es bastante conocido. Y es importante que cada uno, en su vida personal, profundicemos, tomemos el mensaje, procuremos entenderlo a profundidad. Porque de aquí vienen muchísimas y grandes bendiciones. Qué interesante y qué bien hace a nuestra alma aprender a temer a Dios y poner su palabra por obra. Eso traerá a nosotros gran bendición. Quizás, ¿cuántos de nosotros hemos caído en ese error de esperar la recompensa cuando ayudamos? O quizás lo hacemos de mala gana. Y Dios no se agrada de los insensatos, dice su palabra. Y hay un versículo que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de ánimo como al Señor y no a los hombres. Colosenses 3.23. Y bueno, es interesante entonces que si a Dios le estamos dando una ofrenda, ¿acaso no procuraríamos darle lo mejor? Bueno, hagamos eso con nuestro prójimo. Porque recordemos cuando aquellos que fueron separados, unos a la izquierda, otros a la derecha, y el Señor les comenzó a decir la razón porque ocupaban cada uno el lugar que ocupaba. Dios nos ayude para que no seamos encontrados faltos, para que no seamos encontrados como ese siervo que oyó y no atendió. Que sepamos poner en práctica y que el mandato de Dios sea para nosotros una ley de amor, de bendición, que nos traerá, nos acarreará vida eterna porque no seamos reprobados. Entonces, todo lo que hagamos de hecho o de palabra sea para glorificar a nuestro Dios, a Él sea toda la gloria. Y te invito a leer para este día la escritura de 2 Corintios capítulo 4 hasta el capítulo 6. Que el amor de Dios, la gracia y la paz de Jesucristo nuestro Salvador, la compañía y la comunión del Espíritu Santo que es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de sus hijos desde ahora y para siempre. Amén. Su hermana y amiga Rosa Hernández desea para todos un día de bendición y que su palabra haga la transformación que el Señor quiere de nosotros. Dios les bendiga. Gracias.